muy bien ipad no 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 pero esto sí está bueno ayer barros pero alguien cómo estás mamacita y el micrófono vamos a ver Aniel vamos a ver Aniel ya ahora si dime Aniel ahora si Aniel vamos contenta de vernos y poder compartir con ustedes por aquí, gracias por la invitación que bueno Aniel que bien, bueno Aniel estamos aquí en un circuito de cariño, de amistad y de todo esto Aniel, te hemos visto muy inactiva hemos visto muy inactiva espérate Álvaro, espérate llágame al paso Aniel no, Aniel no yo sé que no ¿cómo que yo sé? oh, oye mira Aniel te he visto muy activa en esta cuarentena haciendo de todo en esa casa ha trapeado ha lavado ha cocinado ha hecho tarea con Andrés explícame de todo hoy me tiró en un live al mediodía y yo me metí ahí ella cocinando profesor ya lo sabes hoy hice mi primer moro con pescado con coco primera vez en mi vida señores esto es grande rico ay sí muy bueno que me quedó oh nada don Jochi metiendo manita limpia porque usted sabe que hay que buscar qué cosa tan bella qué cosa tan bella metiendo manita limpia esto es limpiando uno se despierta que si el desayuno que si la limpiadera que si el colegio que del niño que después a fregar que después arregla la cama que volve a fregar que si alabas que se adobla ropa no es fácil pero ahí vamos ya entiendo que bien mira Daniel pero nosotros estamos aquí como como tema del programa hablando acerca del closet tú sabes que uno con este confinamiento no se está saliendo la gente no está poniendo su ropa y esas cosas nada pero como que hay una hay un interés de un chequeo para ver cómo está la ropa hay gente que organiza el closet hay gente que incluso que se prueba ropa para ver si engordó si no engordó si hay que mandar arreglar con tiempo que tú has estado haciendo con eso Daniel bueno don Jochi yo he sacado otro trapito cómodo y esos han sido mis uniformes de la cuarentena les voy a ser sincera ajá sí como no he estado pasando la cuarentena en tanto domingo que es donde tengo mi ropa todo mi ropa entonces no he hecho muchas cosas con el closet no pero como le dije trato de utilizar ropa fresca y lo mismo casi todos los días la verdad que me hace falta me hace falta ponerme mis ropas mis carteras mis zapatos yo pienso a veces en la ropa de mi closet Dios mío cuando me la voy a poner ropa que tengo ahí que no me llegué a poner o que no me servía y que me la quiero poner de nuevo o sea de todo ok gracias Daniel pero una preguntita tú estás aquí o tú estás en Punta Cana ahora mismo ella dijo que estás en Punta Cana estamos en Punta Cana yo no me daba cuenta yo pensé que ya estaba aquí pero me escribe por aquí estos oyentes son el verdadero como te digo la investigación dice pero esa palma que se ve en el patio de Daniel eso es la playa Don Jochi tuvimos que arrancar para acá porque uno con muchachos chiquitos es difícil estar 24 a 7 trancados en una casa entonces aquí hay un poquito más de libertad y más seguridad entonces nada si se está trabajando online por ejemplo en el caso de Dani que trabaja con el banco desde la computadora y yo puedo hacer lo mismo y Day Andrés también que hacíamos en Santo Domingo pues vinimos para acá y estamos tranquilos trancados estamos trancados aquí también trancados exactamente eso es importante Daniel tú conocías a Irina a Irina a Irina o a Irina no 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 Irina Irina mírala ahí en pantalla déjame darle para allá Irina levanta la mano ahí está muy bella no la conocía creo que la he escuchado la barbarela mírala ahí también dime a ver si igual ha dado unas declaraciones contundentes en el programa del día de hoy pero yo quiero que sea el profesor Albert Mena ay Dios mío pero ustedes ay Dios mío ay Dios ay que sea Albert Mena el que te diga cuál ha sido el método de vestimenta de Irina en estos días de confinamiento pero yo veo como que tú sudas no estoy dudando no es diciéndole a Aniel que la joven Irina no ha confesado que en esta cuarentena ha usado ropa y se mantiene usando ropa muy cómoda pero en un 99.5% sin ropa interior y ella entiende el mundo para estar en casa cómoda debe andar así dígame perdón Aniel dígame sin panty ni brasiel sin panty ni brasiel sin panty ni brasiel en serio Albert yo quiero que tú me digas si tú en esta cuarentena estás usando el mismo por ciento del tiempo panty y brasiel entonces no perdón Aniel no voy no voy ahí no es que está lo grande ella dice y alega que a raíz de su comodidad y su método pues entonces tiene el novio muy contento en casa fregando cocinando haciendo muchos quehaceres yo me imagino por aquella comodidad lo que te conté se ha aumentado en un porcentaje muy significativo mira que bien fue él mismo al supermercado y compró él mimito su guantito amarillo y dijo baby me gusta la limpieza me gusta como tú limpiámonos todo porque ya me deciste irina tiene como un gaby de sangre bajando la chuchis son de ahí son de ahí es verdad es verdad es verdad eso bueno yo esto me halaga a mí en realidad porque ese es mi talento está bien dime Aniel vida real vida real el 40% de los casos le voy a vamos a ponerlo el 30% por ahí ay no yo no quiero se entendió se entendió pero es que es la casa de uno porque si fuera afuera pero es la casa de uno con la gente que te ve a ti sin eso todo el tiempo o sea no 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 porque por ejemplo limpiando porque yo no sé ustedes señores pero el mío no sabe hacer cocinar ni nada de eso yo le he tenido que enseñar y eso es limpiar cocinar trabajar desde casa estoy en la universidad ¿y qué marca la diferencia en teniendo y no teniendo? ¿cuál es la diferencia? ay se prendió el debate la diferencia es mi amor que yo miro 6 y 2 entonces cuando yo me pongo un pantalón corto entiende aquí si yo no tengo nada no es los panty que se van a ver es la carne cuando yo estoy fregando entonces si en la cocina yo estoy fregando yo estoy fregando mira la cabañonita el mood cambia entiende el mood cambia el mood cambia ya él quiere que yo termine rápido ¿entiendes? ay pero no te pongo así que ahora va a ser no estoy fregando todavía me falta trapear tú quieres ven termine a fregar yo trapeo y termino todo y termino todo porque no es lo mismo que entre con una batola a que lo haga con los pantaloncitos pregúntenle a Diana si al principio de la cuarentena yo no vivía con la TGT señora pero ¿y cómo ustedes lo están haciendo en su casa? porque me toca todo me toca el trapeo y eso ha cambiado y me ha funcionado señora ¿qué edad usted tiene señorita? ¿qué edad usted tiene? ¿qué edad usted tiene? ay por eso ok ¿cuánto que ella tiene? 27 27 el chiquito tuyo le da el chiquito tuyo que ella aguanta ese fuego ese fuego que ella la aguanta mi amor anda diablo loco señora yo soy una señora mayor ya don Hochi yo no puedo no no Hochi miren ahí está dígame señor buena es temprano todavía sí señor saludo saludo para mi don Guito para usted don Hochi don Guito y Correa desde 4 Mayos Florida hey Florida dime nuestra gente de Florida cuénteme hola todo bien oyendo oyendo este programa y este hermano todavía ha sido un éxito total espero que siga igual don Hochi muchas gracias mi hermano gracias gracias un placer oírlo ok gracias que bien bueno la gente mandándoles besos abrazos y abrazos Anier wow gracias tu público Dios mío los extraño mucho dice Judith Estefan que Anier desde esa visual está sofocando ahora mismo Dios mío dice que qué oportuna la entrada de Anier sabroso porque estaba que mandaba no sé lo que iba a decir ahorita ah bueno no no dime Anier dime no 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 vida real vida real el 30 40% de los casos yo ando muy libre de la parte de arriba ya lo sabemos ok ok no porque no quería dejar de decirlo abajo no ok a lo buena qué grasa bueno está bien me voy a lo buenas o sea ropa de jean hot pen ante esta que tenemos en el día de hoy profesor me he quedado aquí analizando los principales comentarios un saludo a la señorita Anier muchas gracias Arnaldo qué batalla no profesor usted le ha dado la batalla no mire una pregunta Arnaldo usted que es un analista analista de visual social no no analista de visuales de lo que él ve cómo usted ve el background de Anier visualmente hablando si era tremenda unos cocoteros una integración de la naturaleza pasa por todos lados hay no hay un bullicio capitalino hasta la luz hasta la luz como diría doble j aguanta ese balcón y ya hablaron del tiktok ustedes señores nosotros hicimos el otro día un comentario pero ahora te hemos visto muy activo en tiktok también hay don hochi hay que tiktokkear me puse a inventar bajé la aplicación la verdad que es bien divertida muy divertida un tanto compleja no pues sí pero ahí vamos poco a poco lo único que hay que dedicarle mucho tiempo y yo mucho tiempo aunque parezca mentira no tengo en el día entonces hay que hay que cogerlo suave con el tiktok ahora que mencionan el tiktok el 90% de las personas que en principio critican una red social nueva por ejemplo como tiktok la terminan usando ya lo sabe eso es verdad eso es verdad dios mía si mira por aquí escribe alguien Aniel dígame don hochi frido creo que se llama que le hagas un zoom a la piscina oh ah bueno yo lo que tengo es jacuzzi aquí piscina no tengo porque tengo un apartamento ok no pues ya no te ocurre y perdona y perdona ay no ay no corredita Diana me puedo retirar y yo con una y yo con pero espérate Diana y yo con una bañera aquí modelo 82 buenas tardes me puedo retirar a mi aposento que tengo muchas no puedo estar en esto tú no ves cómo te calla ahí y tú que tengo que bajar a revisar el nivel de la cisterna para prender la bomba no que no puede yo tengo un camión para la mía mi bomba porque es un camión y ya se me está acabando Irina en el caso tuyo Irina en el caso tuyo tú lo que tienes es una piscina plástica yo tengo no no es de plástica de estas que son como no es plástica wow Inpex vea al 10 de mayo al 10 de mayo son buenas si son muy buenas y me funciona bien en verdad para ti son muy buenas muy bien porque entonces Irina porque lo tuyo es el bikini o sea tú no usas un trabajo el bikini en agua a mí me gusta Irina 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 una vez nos comentaba que ella exhibe sin pudor una parte de su cuerpo porque la hace con mucho orgullo mi mamá mi mamá tenía una queja eterna conmigo Irina esas fotos que la nalga que entiérate una foto de frente que mi amor mira yo soy fiel creyente en que usted tiene que exhibir lo que más a usted le gusta porque de la canilla tú me entiendes espérate que rico porque no tengo una pierna ¿entiendes? no tengo una pierna wow no tengo no entonces lo que más me gusta y lo que yo más trabajo y lo que más orgullo me hace son mis confis entonces eso es lo que yo más subo porque eso es lo que más a mí me gusta hay gente que sube más su cabello hay gente que sube más su pelo yo me mato porque yo mido 6 y 2 entonces para yo tenerlo así yo tengo que matarme entonces yo como me veo en el espejo y digo bárbaro pero te está funcionando no exhibe porque me gusta ¿cómo es que tú dices? cuando te ves en el espejo ¿cómo es que tú dices? la voy a tener que integrar a mias porque yo no la he visto para ver es que es justa Irina oye entra entra a su Instagram si cuando salga de aquí voy a Instagram y ala a mí me tenían hasta amenazada mi mamá decía no se va a casa contigo porque tú todo lo enseñas yo no mi amor tranquila que no enseña el que toca toca y el que bebe ahora yo no yo siento yo era Albert Mena como le tocó de su Biblia uno tiene derecho a enseñar porque tú ves muchísima gente orgullosa de muchísimas cosas y lo opinan y tú ves mujeres en sobrepeso como era cosa espérate Albert ¿cómo fue Albert? estoy diciéndole a Natalie que prepara el cuartico es tuyo que tenemos ahí que es un aposento alto que hay vigilia esta noche en esta casa mira hay unos libritos hay unos libritos que se llaman así el aposento alto el aposento alto es el que yo uso melón ay Dios ay mi amor se rebosó de odio ella ay mi amor le salió lo macha que pera mira linda sácale hielo a tu vaso que te siento rebosada ok dale Irina yo tengo una amiga que tiene los ojos verdes y todas sus fotos son selfies de sus ojos porque le encantan pero tengo otra amiga que me encanta porque ella es bien segura de ella y ella está en sobrepeso y ella dice oye me llevamos mi cuerpo así y yo lo quiero enseñar como yo quiera porque este es mi cuerpo y yo tengo que ver con eso y yo digo wow pero si tú lo puedes hacer porque yo no que odio hacer ejercicio con toda mi vida o sea lo odio es lo que más detesto en mi vida oye y me levanto y lo logro entonces cuando yo lo logro que lo voy a hacer lo voy a hacer para ver no si como las otras suben yo puedo subir también ahora no está en mí que tú veas algo diferente eso está en ti en tu mente y en tu ojo y en lo que tú analizas porque yo veo a hombres sin camisa enseñando cuadritos y yo no me lo estoy imaginando en una habitación entonces ya lo que tú te imagines con mis fotos eso tiene que ver contigo no conmigo conténgase firme si él ve su objetivo ey ey pero me Ari que te opina de la posición de ella no yo estoy muy de acuerdo don Jorge porque al final cada cual hace lo que entiende pero tú no enseñas nada bueno por ahí es que voy la queja de todos los muchachos es que señores pero por qué ni una foto en traje de baño pero por qué yo lo noto un poco desesperado don Jorge debo confesar usted es el vocero solamente entonces pero por qué no hay ni un programa de esto ni un programa de esto hay en el íntegra de Aries en el íntegra de Aries eso es limpiecitos de ese íntegra mío cuánto cuánto creo que lo más fuerte es un pantalón corto pero Diana tampoco Diana tampoco no yo tampoco tengo un buen balance yo subo trabajo yo subo de anillas de anillas pero que eso es mi miel Irina hay un balance exacto antes yo como que decía ay no voy a dejar de subir porque no me van a poner en serio pero en verdad no el que conoce a Irina Peder y lo que está aquí adentro una foto no define lo que yo soy ¿entiendes? anda aquí entrenó a ustedes ustedes han visto el Instagram de Aniel Aniel de Unocala se me están alterando dime Irina pero yo veo como que tú subes yo la voy a buscar ahora mismo ok búscala Aniel Instagramense no yo creo que te preste que te preste otro celu para que Instagram de esa Irina al mismo tiempo porque Aniel perdón Aniel es fina así sube mi amor así mismo Aniel sí sí pero tú sabes Lebe Lebon lo que pasa es que todo va al nivel de uno mi amor lo mío nada es de que pequeño lo tuyo no es chiquito todo es grande todo se nota todo exagerado 10 de mayo 10 de mayo 10 de mayo 10 de mayo señor Pacheco me da la impresión que usted como que estaba chequeando el Instagram de Aniel ahora totalmente totalmente llegué al 2016 rápidamente diablo un solo rol que le hice yo tengo un amigo psicópata que me dijo que lo protegiera lo voy a proteger pero arrancó a darme fecha y mira me puso fecha 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 no no es Arturo es otro de Irina oye no de Irina di que oígame fecha 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 protégeme 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 en mayúscula 20 de abril 30 de noviembre del año pasado 23 de septiembre del 2018 protégelo lo voy a proteger porque lo pido en mayúscula protégelo pero eso pasa más de una hora que me lo mandó ay 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 bueno aquí yo estoy lejos porque yo subo muchas fotos los muchachos del grupo lo yo va lo parra lo Eduardo ay mándame un saludo a Parrita a todos también ahí están Dios mío